¿Qué es el Centro de Recursos? ¿Qué es el Centro de Recursos? Hay un terapeuta ocupacional, psicólogos y todos con experiencia en educación especial. Esto ha sido hecho a la luz de aquí lo que eran las escuelas de educación especial. Por supuesto que no era nada de nuevo. ¿Qué tareas han sido cometidas en estos Centros de Recursos para la Inclusión? Muchísimas. Desde luego la evaluación especializada de niños con discapacidad. Mira que, entre comas, los alumnos con discapacidad son alumnos de la escuela regular. Punto. No son alumnos de la escuela de educación especial ni del Centro de Recursos. Son alumnos de una escuela regular. Y todos los apoyos son, en principio, dados en la escuela regular. Son excepcionales las situaciones en que los apoyos son dados en centros especiales en Portugal. Porque la idea es que la centralidad de toda la acción educativa se pase en el entorno escolar ordinario. Es decir, en la clase, siempre que posible. Por lo tanto, los objetivos, los centros, apoyo a la ejecución de actividades en enriquecimiento curricular. Por ejemplo, somos nosotros que trabajamos con la escuela ordinaria en la preparación de actividades de despuerto adaptado. Apoya a las escuelas en la elaboración y aplicación de planes educativos individuales. Es nuestra equipa que trabaja con los profesores en la elaboración de los planes individuales. Desarrollo, por supuesto, de apoyos especializados, de logopedia, de fisioterapia y por ahí. Apoyo a la transición para la vida postescolar, la transición para la vida adulta, como se dice en Portugal. Desarrollo de acciones de apoyo a las familias también. A veces la inclusión no resulta, no por la escuela, no por los alumnos, sino por la familia. Porque la inclusión es una idea muy compleja que no se agota en el acto educativo, propriamente dito. Y que se proyecta en el entorno global del alumno. Producción de materiales con contenidos de apoyo al desarrollo del currículo y apoyo a la utilización de materiales adaptados y tecnologías de apoyo. Esto es la misión que tienen los centros de recursos para la inclusión en Portugal. Con la ley ha sido creada una comisión de evaluación y acompañamiento. Que tenía la Dirección General de Educación, que es la responsable en Portugal por las políticas educativas. La Dirección General de las Escuelas, porque están separadas. Y después las organizaciones que tenían Escuelas de Educación Especial, que están aquí todas. La SESI, la Federación de Autismo, esta es una federación de sordos y por ahí. La SESI, la Federación de Educación Especial, que están aquí todas.